Quentin Tarantino en México habla sobre sus bastardos sin gloria. El exitoso cantante Mika nos habla sobre su nueva producción. En los conciertos del año recordaremos el evento de The Kings of Leon. Y le tendremos la selección de los mejores videos del astro Michael Jackson. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimo gusto que nos acompañen. Yo soy Susana Moscatel y estamos aquí en Hey, la sección de espectáculos de Milenio Televisión. Aquí vamos a tener las mejores notas del día de la cultura pop, el entretenimiento y todo lo que a ustedes les interese. ¡Suscríbete al canal! Muchas cosas en el espectáculo diario. Traeremos lo que más les interese a ustedes, como ya bien decíamos, tanto de la cultura pop como del entretenimiento y todo lo que lo rodea. Porque el espectáculo no camina solo estos días, señores. Va acompañado por todas las demás fuentes. Yo soy Susana Moscatel y a nombre de todo el equipo de Hey, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡A atención! Gracias por ver el video.